Pero en realidad ya están muertos. Su maquinaria bélica se hizo añicos en Stalingrado, pero su régimen sigue intentando arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Un batallón de las SS recorrió el planeta buscando formas sobrenaturales de ganar la guerra. Los lideraba el hombre más peligroso que he conocido. El Oberführer Wolfram von List fue el quien destruyó mi vida y me costó mi alma. Von List reunió a expertos de todo el Reich, historiadores, arqueólogos, exploradores y a sabios de lo oculto, como es mi caso. Les ayudamos a saquear antigüedades sagradas, pero ninguna de ellas otorgó a Von List el poder que buscaba. Entonces en Polonia sucedió algo que lo cambió todo. Otro intento nazi para alterar el curso de la guerra, de alguna forma, debilitó la barrera entre este mundo y el más allá. Liberó a las fuerzas de la oscuridad. De repente, a muchos kilómetros, cinco de los artefactos despertaron. Las reliquias invocaron a unos demonios ancestrales, por así decirlo, que llegaron con promesas de poder. Naturalmente, Von List aceptó. ¡Ahora es capaz de despertar a los muertos! Y planea recuperar lo que los nazis perdieron. Todas las tropas que precisen están congeladas en las fosas comunes del Frente Oriental. Para detenerlos, necesito encontrar aliados. O el Reich de los Milaños nos consumirá a todos. Espectacular. Espectacular. Menuda intro. A ver. Hola a todos. Es la primera partida que voy a hacer al... Kai of Duty 1 Vanguard al modo zombies. O sea, el juego... Termino de instalarlo. Y son mis primeras impresiones. O sea, no sé cómo va nada de esto. Supongo que no se irá mucho con el Call of War. No tengo absolutamente nada. No sé. A ver. Muy bien, muy bien. Paso de batalla. Armas. Vale. Hasta que no esté al nivel 4 no tengo nada. Muy bien. O si les da salto. Bueno, esto es tontería. Vamos a iniciar. Explora nuevos misterios del Eteroscuro y únete a aliados de otro mundo para impedir que el... Overführer von Leister... Señor de los demonios se haga con un ejército no muertos. Privada individual. Der Amphar y Der Amphar y... Esto es lo mismo. Pues vamos a probar. Estamos al nivel 0. Supongo que esto será como el otro. Mejorarás habilidades y... No sé. La verdad es que el Call of War está muy bien en el modo zombies. Vale. ¿Qué armas tenemos? Las 10. La STG44. Una Bren. Esta no puedo. Y esto que es el M1 Aran. Pues vamos a ir con la STG44. Vale. ¿Los zombies qué pasa? ¿Que están lelos? No te doy miedo. Ah, vale. Hasta que no oyen los disparos no avanzan. No se nos teman. Derrotad a lo que acecha en esos portales para ganar corazones corruptos. Los necesitaréis. Corazones corruptos? Wow. ¿Esto qué es? Sacrificar corazones para obtener habilidades de pacto ¿Habéis venido a rescatarme? Soy el profesor Kraft Los artefactos muestran que os habéis unido a poderosas entidades Pero Bondlist también Eliminad sus obstáculos Vuestros compañeros del éter oscuro os ayudarán ¿En serio? ¿Ya la mejora de arma? ¿Hay nada más empezar? Los portales llevan a desafíos que otorgan corazones de demonio ¡Ida por ellos! Vale, o sea, tenemos que cruzar los portales No... Este tampoco, o sea, hay que cruzar el portal ese Porque aquí ya no hay nada más Está esto ¿Puedo mandarle a los compis? ¿Esto qué es? A modo una bala, a modo ráfaga ¡Hostia! Es hora de volver a ocuparse de Cortifex Y del poder que roba a los demonios ¡Listos para matar y recoger! Vale Vale, vamos a ir de una bala en una ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¡Tienen ganas de sangre! La solución es coger las lunas que dejan caer los rematidos muertos Y dárselas al devorado de caos Vale, vale, vale Esto de que el STG sea modo automático o semi-automático es la hostia A ver, a ver, a ver Que me estáis quitando las runas espabilados Que tal es que ya estáis quitando las warning Apuntado automático Luego lo miraré Creo que sí. Con esto... Otras, que blinco. Sí, está apuntado. No me mola una mierda. Esto como... Bueno, luego lo quitaré. Daño diabólico. Aumenta el daño crítico. Abrir. No voy a abrir nada por si la lío. Voy a ir con los pompis. Runas depositadas. ¿Y dónde tengo que depositar las runas, tío? Ah, vale, 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 vale. ¿Qué pasa? ¿Que soy el único que consigue runas, tío? Vale, baja. Queda... Ya está. Ah, no se puede. Frutar. No. Mira, aquí hay otra runa. Una batalla. Y un festín. Qué raro. Qué raro es esto. Tienen sus necesidades. Habéis vuelto. Ja, ja. Estúpido. Vamos a por las siete. Sí, está la... He apuntado automático. No me mola nada. No me gusta una mierda. A ver si puedo quitarlo. Vamos a subir esto un poco. Apuntado, 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 apuntado... No está. Bien, ¿en serio? ¿No lo puedo quitar? Bien, ¿en serio? ¿No lo puedo quitar? Sois los necios a las órdenes de crack. Espera, espera. Pero en cuanto hayáis muerto, me obedeceréis a mí. Aquí está. No. Vale, ya está. Ahora sí. Que no me gusta, porque si quiero disparar a uno que esté detrás... No me deja. Porque apunta directamente al que está delante. Por eso no me gusta el apuntado automático. Llevo... ¿No llevo más armas? Solo el STG. Wow. Esto me recuerda... A la... Ya me saldrá. A la fuente de enemigo a las puertas. No me da tiempo ni de coño. Va, vamos a aceptar. Es hora de alimentar a vuestros demonios. Es un poco raro porque... Lo tienes todo aquí y vas avanzando rondas conforme vas cruzando el éter. Es un poco raro. Y el Borja... Hola. Matad a los enemigos y coged las runas que dejan caer. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿No? Vale, tengo un nuevo. Lo tenemos que ver detrás. No lo digo Tengo un huevo detrás Vale, ¿dónde está la...? ¿Por qué no me deja...? Ah, que ya tengo 5 ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Pero tiene un poco demasiada voz, ¿no? Vale, ya está Quedan 3 Quedan únicamente 3 Podemos ser el compi Vale, va Quedan 2 1 Vale, ya está Voy a bajarle Un poquito al fuego Pero en cuanto apenas Un poco Porque creo que tiene Demasiado volumen al fuego Lo voy a dejar así Lo he bajado a través de la aplicación No del juego Era faraón en la tierra del Nilo Hostia Compi está herido Tío, no te muevas, cabrón Vale, va Que llevo 2 A ver, granada de gas Ahora podría corrucarme Estimulantes Estimulantes Esto es lo mío Excelente Necesitamos a nuestros demonios bien fuertes ¿No ves eso, con List? Mis aliados están desmantelando tu trabajo Para mejorar el arma ¿Cuánto eran? 7000 creo que ponía 7000 si no recuerdo mal 7500 Vale, y no hay nada más O sea ¿No hay un banco aquí que hay? ¿Esto qué es? ¿Quieres luchar como los campeones? Implice más daño al disparar Estando inmóvil Implice más daño a los enemigos Ralentizados, aturdidos La munición de las armas guardadas Se repone lentamente con la reserva Y ya está Pues mira, esto Con el altar Nada te va a faltar Y esto Porque como Debo conseguir que salga algo bueno de aquí Supongo que llegará un momento En el que En el que tendremos Que disparar a tope Y nos quedaremos en munición Ya tío, pero porque Esta munición como si No estuviera bien el subnormal Cada vez aparecemos en un sitio Completamente diferente Guay Un niño A ver va Modo automático Este va a empezar A ponerse un poco chunguillo Modo automático Te quedas Sin munición Enseguida Ah, mierda Que es la mejora que tengo No sé qué es eso ¿Qué haces? Ah, vale, vale Se los carga al pasar Testa Vale, la bomba Vale, la toma por culotón ¿Esto qué es? Bomba Game On Molotov Molotov Me quedo los molotov Aquí hay varios Habéis tenido suerte Pero caeréis Y a no mucho tardar Lo juro Ha sido Satisfactorio Quizá consigáis acabar con OneList Quizá Es un poco rayote En la pantalla Habéis atacado Sé que OneList Ha sentido el golpe Es lo que merece Vale Vale, puedo mejorarlo Lo voy a mejorar Hombre Hombre Que si lo mejoramos Pero en cuanto hayáis muerto Me obedeceréis a mí Vale, aquí hay algo ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Seguro que tienes mucha sed A ti ojalá esa fuente Confía en mí Vale Ahí tenemos lo de la vida A ver, a ver Portal Dentro de la casa Pone que hay munición Un banco Munición Por aquí no hay nada Munición Es hora de decir Es hora de decir A tus soldados De juguete Sois los necios A las órdenes De Krab Pero en cuanto hayáis muerto Me obedeceréis A mí ¿Tengo más de esto? ¿Hay muevas? Sí Ramina Más guardadas Este va Lo que has hecho Me servirá de inspiración Olé ¿Por qué ahora suena así? Como mola Depende de donde estés Suena de una forma u otra Su última bebida Ha sido Asquerosa Vale 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 Y donde hay armas Mira aquí está el banco Esa mesa puede convertir la basura en tesoros Vale Autoreanimación Hostia Se desbloquea en el nivel 53 Estamos locos aquí Si tengo que subir Tantos niveles Solo para esto Compra el nivel 1 Para desbloquear Ah bueno vale Va che tú Aceptarle al Chaval Vale va Vámonos Buscad el orbe flotante Y seguid Lo de cerca Ah vale A ver hay que proteger al bicho este Si sobrevivimos Ya sea gracias a ti No podemos pasar de esto Hostia 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 Me mata O sea Me tengo que mantener dentro de Del velo este Debo esforzarme más Para estar a tu altura Bien Yere que vienen Que vienen ¡Qué rayote, tú! ¡Muy bien! ¿Puedo coger yo el chaleco? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vaja instantánea! Vale, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? Tiene que haber uno arrimado al cabezón este ¡Zordon! Te voy a bautizar como Zordon Vamos, Zordon, muévete, tío Hostia, creo que me lo he cargado O ha sido casualidad Sí, ya tengo el vanguard Joder, yo estoy Estaba gustando ¿No estás como si te arruinara el estómago? ¿No? Un día muy pronto Los pecados de Cortifex Vendrán a visitarlo Ahora podéis invocar un portal de fisura para salir de la batalla. Los demonios os explicarán todo. Si no, si queréis descansar del combate. Mierda, me van a matar. Y es que no muere, ¿eh? Sí, está chulo. Pasa que es un poco raro. Tienes que ir entrando por portales para ir avanzando de oleado. Y aquí que hay, a la caja. Es hora de decir a un Widersen a tus soldados de juguete. 15.000. ¿Y dónde conseguís el chaleco, tío? ¿Dónde estaba el chaleco? Antes sé que lo he visto. Aquí. Vale. ¿No me deja? Pues ala. Tienes cero. Sois los negros o las órdenes de la batalla. Pero cuando vayáis muerto, me obedeceréis. La calavera. Y ahora modo automático. O sea, modo semi-automático. Perdón. Yo le doy a todo aceptar y hago. Extracción ni siquiera de aceptar. No sé ni qué estoy haciendo. Voy más perdido. ¿Otra vez aceptar? Se necesitan dos juguete. Que sí. Ah, el objetivo blitz. Va. ¿Qué es? Eran 15.000. Para mejorarla. Sí. 15.000. ¿Otra vez, tío? Extracción iniciada. Yeah. Profesor. Es hora de decir a un Widersen a tus soldados de juguete. Si sobrevivimos. Ya sea gracias a ti. Todos usamos como tú. Munición. Y que pesaos con la extracción, tío. Esto no tengo ya la velocidad. ¿Puedo mejorarla? ¿Puedo mejorarla? Te aseguro que no hay razón. Mira, sí. ¿Puedo mejorarla? Hostia, pues sí que se nota así. Profesor. Es hora de decir a Widersen a tus soldados de juguete. Pues vamos a mejorar también esto. Toda la vida cuidándome. Toda la vida cuidándome. Y ahora esto. ¿Y esto qué es? Vigor, venenoso, potencia de la oxidez. Vale, pues esto también. Francamente, preferiría beber mi propia orina. Bien. Vale. Se puede mejorar más. 5.000. Bueno, así ya de momento va bien. Granada de gas. ¿Esto qué es? Escuchar. No nos conoces, pero hace mucho que sabemos de los humanos. Hace eones que no hay nada nuevo. El Heteroscuro lleva en guerra desde el principio de los tiempos. Y nadie conoce la guerra mejor que yo. Por este motivo, el señor más poderoso del Heteroscuro, Cortifex Exempiterno, me puso al mando de sus ejércitos. Declaramos las enfermeras a sus rivales y parecía que íbamos a lograr aplastarlos. Pero Cortifex es un amo cruel. La lealtad no es algo que él me inspire, ni sienta. Al ver a sus enemigos unirse en una resistencia conjunta, supe que Cortifex nunca triunfaría. Cuando me uní a ellos y lo derrocamos del trono, Cortifex jugó venganza. Para él, el humano Onlis es la forma de conseguirla. Todavía quedan algunos en el Heteroscuro que apoyarían su regreso. Pero la mayoría haría lo que fuera para ayudarnos a detenerlo. Vaya. Ya tío, pero que ya no se puede hacer más. Extracción, extracción. No para el tío este... El liar este de... Extracción, bro. Qué pesadilla, ¿no? A ver, ¿qué queda por hacer? Se va a abrir un portal de fisura. Dirigíos allí enseguida. Os vais a marchar sin decir adiós. Me parece. Ya está, o sea... Nos seguimos. Justo en tu boca, Gritona. Esforzados, humanos. Necesito esto. No escaparéis de lo que habéis provocado. Renovido, van con ellos. A ver, modo ráfaga. Vale, vale. Me voy a por... Recuperar al compi. La luz de mis ojos se ha extinguido. Ya está. ¿Qué? Hostia. ¿Qué es eso? Wow, ¿sabéis que me recuerda? El tío ese, en el Wolfstein Los chetos del Wolfstein Aquí me he quedado atrapado ¿Dónde está el compi abatido? En la casa Objetivo fallido ¿Cómo que objetivo fallido, tío? ¡No! Bueno, va, a ver si a nivel 7 A, pues se sube rápido de nivel, ¿no? Nivel Al partir del nivel 4 creo que me dejaba personalizar el armamento Creo Vamos a ver si podemos... Abandonar sala... ¿Hay alguien más? No, estoy yo solo, ¿no? Pues entonces sí que abandono la sala A ver, armamento Armería Esto no Armamentos Vale No puedo editar lo que yo quiera Vale, vale Esto es lo que yo quería El STG me lo voy a quedar La Tommy La M-1928 La Thompson De toda la vida Esto que es una MG-40 ¿En serio? Una MG-42 Ya así, de principios A ver que... Espera, vamos a mirar las armas que hay en el juego Cuerpo a cuerpo, cuchillo Pistola ametralladora Muy bien Esta no era la Luger Fusil tipo 99 Que creo... Creo que este era el... El... El del ejército... Japonés, creo Pero no estoy seguro Si aquí en el vanguard de estar a Japón O sí No tengo ni idea Americano, soviético, alemán El Heuer, tú ¿Cuál pega más leñazo? Ninguno Fusiles de cerrojo Sí que aventan mejor De tres líneas Este no sé Este parece el Moshe-Nagant, ¿no? Es que como pone... Fusil de tres líneas Ni idea Escopetas La MP-40 Las ten Thompson Y esto no sé lo que es Es como las ten Pero... Rara Esta sí Esta es japonesa Esta es... Rusa Soviética Y... Itra Esto no sé lo que es Lavar Volksturmhauer Este creo que estaba en el... Battlefield 1 Y este también Me es bueno A ver, va ¿Qué arma? ¿No hay lanzamisiles? ¿Qué arma? A ver Va, vamos a mejor... No La he liado Tirador de velos No Este era Fusil de precisión Y ahora lo he perdido Es que estoy lelo A ver No puedo restablecer esto No Bueno, pues A ver ¿Esto qué hace? Mina de energía Velo de éter La máscara Oscuro Máscara de tu presencia Vale Anillo de fuego Esto es lo que... Es prácticamente como En el Cold War Pues este Vamos a quedarnos Con el STG Es que el STG En realidad Es el que menos pega Los subfusiles No Escopetas Ametralladoras Ligeras La MG42 Con un cargador Ah, vale Un cargador De 125 Vale Este es de 63 De 30 Buah Esta arma No la veía yo Desde el Medal of Honor Rising Sun Y la Bren Que se cargaba Creo recordar De arriba De una forma Un cargador Muy raro Vamos a jugar Con la MG Va Así Un poco A la locura Accesorios No hay nada Es que es normal Supongo que luego Ya pondrán cargadores Y historias Igual que estaba En el otro Pues nada Así va Que estoy A ver Vamos a Espera Vamos a poner aquí Pusil de precisión Aunque sea este Porque aquí ya tenemos La esto Pero aquí nos ponemos El velo Vale Silenciador No Bueno Pues si no Afecta Al daño Del arma La mira Realmente No me gusta Con mira Hostia Si que se le pueden Poner accesorios No 10 Vamos Y tenemos Solo 4 O sea Que se irá Esto desbloqueando Conforme Conforme Vayamos avanzando De nivel Igual O en alguna Actualización Empuñadura De goma No hace Absolutamente Nada Si La precisión La sube Una micra Una micra Bueno Vamos a jugar Otra partida Y vamos a jugar Con la MG 42 La MG 42 Hostia Esto Esto pega No entiendo Nada Lo raro Lo raro es Disparar Con una MG Hostia Como cambia El sonido De estar disparando Dentro de De estar disparando Dentro de una Habitación Casa A disparar Al aire exterior Está guapo Está guapo Puedo tumbarme Si La puedo plantar No A ver Ah si que me deja Buah Como mola Si que me deja Apoyarla No he podido evitar Darte en la cara Tio quita Que tío Mierda Lo malo es eso Ay mierda Que me salgo del No puedo correr Mientras cargo Es una mierda A ver Es Es real O sea Recargar una Ametralladora Cuesta lo suyo Tío Yo no quería Una granada De gas ¿Por qué no te quitas Y me dejas Disparar a mi? Ya está ¿Creéis que suplicar Ayuda a unos demonios Es un triunfo? Y lo lamentaréis Calla Cortifex Bien Puta idea Puede llevar Pero alguien Responderá Munición Vale Esperemos que quien responda No sea peor Que Cortifex Cortifex Que nombre Bonlist Estará preocupado No paréis hasta destruir Todas sus barreras Seguid visitando El altar De los pactos Sus puertas Mejoran Pasta Pasta Tío Ya no puedo Correr una mierda Con la MF Lo cual es Real ¿A qué colega Están reventando? A ver A ver ¿Dónde estaba Lo de velocidad? Creo que estaba Aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 Que si no No avanzo nada Me cuesta la vida Correr con la MG Que tío Más que toda la munición Cabrón Cabrón CT ¿Cuántas armas Se pueden llevar? Tú llevas dos A ver Munición Aquí está el banco Letal No puedo No puedo No más que Granadas Táctico En serio Se desbloquean A nivel 24 Pues muy bien Y esto en el 5 Pues muy bien Todo Y a ver 31 O sea Solo puedo Las aturdidoras Y de letal Solo puedo Las MK2 De toda la vida Las piñas Vale va Vamos a hacer Objetivo Blitz Yetions Te he dicho que sí Blitz Iniciado ¿Estáis retrasados? ¿Estáis retrasados? Que sí Yo llevo más bajas que nadie ¿Llevo más bajas que nadie? Sí La carga de munición Para mí Todo loco No conseguiré No conseguiré Entonces Bueno Todos ¡Suscríbete al canal! 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 Llevad las dudas a lo gasto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nos hemos llegado! Sí, sí, pero el problema es que no tengo ninguna munición Y no sé cómo, cojones, se sube... ¡Ah, mira! Aquí está la puta escalera, me cago en el dios ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Nooo! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Game over ¡Qué poder escama a vuestro entendimiento! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh... ¡Esto es lo que le pasa a quien se interpone en el camino de Wolfram von List! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! A ver, vamos a quitar lo del sonido y tal Porque... Espérame, espérame, espérame Sí, un momentito Sí, un momentito ¿Dónde está el... Lo vamos a quitar? Porque era una locura, o sea... Estaban jugando no con casco, sino con la tele Y era un... Un poco locura A ver, vamos a intentar... La MG, que de seguro que algo tenemos Supresor de fogonazos Ocultación, control de retroceso Sí, pero esto vale algo para el zombi Más dos a la precisión Pues, éste Velocidad de sprintar al disparar Anda, que correré yo mucho Miras... No, culata... ¡Hostia, sin culata! Velocidad, es más rápida sin culata ¿Y la precisión no se ve afectada? Ah, vale, sí Así la vamos a dejar Operadores, ¿puedo cambiar? Me... no puedo Fusiles de precisión Consigue dos mil bajas con fusiles de asalto Cien... Medallas, matanza, cinco bajas Este es el que estoy usando ahora prácticamente En zombis elimina a tres turncriner En zombis consigue con mejoras de campo En zombis consigue dos mil bajas con fusiles tácticos Consigue mil quinientas bajas con armas potenciadas en zombis No hay, esto En zombis usa subfusiles para matar a cincuenta chillon... Chillones explosivos... Ah, vale Completa cien objetivos en zombis brutal Ya llevo seis Consigue llegar a la extracción tres veces en zombis En zombis consigue dos mil bajas con ametralladoras ligeras En zombis consigue dos mil bajas con ametralladoras ligeras En zombis consigue dos mil bajas con ametralladoras ligeras Zombis consigue dos mil bajas con ametralladoras ligeras Pues... vale. Vamos a seguir jugando de nuevo. Hostia, ¿se queda enganchado el vídeo o es cosa mía? Hostia, es como que se queda enganchada la imagen en el directo. ¿Cambiar a ratón y teclado? No, hombre, no. ¿Por qué estoy mirando...? Quítame esto del ratón y teclado. ¿Cómo quito esto? Es capaz. Ay, mierda, se me ha apagado el mando. Ay, el mando, el mando. No os compréis mandos a pilas. Son una mierda. Está todo el rato el cable conectado porque si no se para. A ver... Aquí el profesor Kraft. Gracias por venir en mi ayuda. Acabad con las barreras de... Saludos. Soy el profesor Gabriel Kraft. Ya, tío, no escribéis ahí tantas radios a la vez. Suene. Vas a marchar con Víctor contra el poderoso Kortifex. Preparate, a fondo. Ganad, corazones oscuros. Nuestra misión es detener al hombre responsable en el vacío. ¿Os notáis lentos? Estáis activando todas las radios y me estáis rayando, tío. Los demonios. Vamos a por las runas. Hola, Patri. Se escorta B. He notado que la magia de Kortifex está drenando la energía de vuestros demonios poco a poco. Para restituirnos, coger rutas y postarlas en el obedejo de Borabecanos. No, mortales, no dejaré que os llevéis ni un ápice de mi poder. Tío, me estás quitando todas las... ...lunas. ¿Estás progresando? ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos luchamos como tú. ¡Ganaremos! Vale, ya está Falta una runa y ya está El temor a pecar os huye Buscadlo, juguetes Faltan siete Faltan tres Vale, ya está Los frutos del pecado son Deliciosos Ahora podría acurrucarme y echarme a dormir ¡Qué satisfacción! Mantened a vuestros socios espectrales fuertes Estamos juntos en esto Una obstrucción eliminada Acabad con las demás Profesor Es hora de decir a un líder Dena a tus soldados ¡Me he apialado, Petri! ¡Cuánta munición, no! Es todo munición lo que suelta A ver, tened Tío, me los has quitado todos Esto es un buen hallazgo Granada de gas A ver, a ver, a ver La mejora de velocidad Profesor Es hora de decir a un líder Sena a tus soldados De juguetes A ver Creo que no voy a poder Si esto fuera saque Te ejecutarían a la destilería entera Y el otro de vida estaba por aquí Ah, pero no puedo pasar todavía Pues sí No Hay que abrir este primero Si Algunos renacidos Dejan caer runas al morir Contienen parte del poder Vale, aquí es donde nos han matado antes Creo Sí Que estábamos bajo Y era casi imposible O sea, estábamos Encerrados aquí ¿Qué tal si ayudamos a tu camarada A salir de la duro? Antes nos hemos quedado aquí Antes nos hemos quedado aquí Justo en tu boca Que van a matar Cuánta rabia Y qué fuerza Vale, ahora dónde está Tío, no Esto de que cada movimiento que hagas Tengas que volver a empezar a cargar Es un honor Un poco coñazo No queda ninguna ruta Vale, baja Muy bien Muy bien Que cera para mí, eh Ha aparecido al lado Presión Faka instante Lleva Quedan Cinco, seis, siete, ocho, nueve Cinco quedan Tienes que estar a tope ya Claro, yo digo Con los que estáis matando Y sin poder recorriendo nuestros miembros Ha merecido la pena Sí Vuelvo a sentirme yo misma Sí, devora pecados Tienes algún pecado que confesar, Patri Excelente Necesitamos a nuestros demonios bien fuertes Confiesa Y tus pecados serán perdonados Fantástico Ahora Ida por otra Sacrifica corazones Es un buen momento Para inspeccionar los nuevos partos De la guerra Esto de categoría Inspeccion más daño a los enemigos De la guerra Y la munición de las armas guardadas Se repone lentamente La luz de tus ojos Se ha extinguido A ver, ¿cuál me queda? Mira, me voy a quedar La tipo 100 Ah, no, la STG 44 ¿En serio? Con un cargador de 45 A ver, ¿ahora puedo ir a por la mejora de la vida? ¿Ahora no? ¿O sí? Sí Ah, no Por aquí no hay nada El ruido que es Ya que tira campeón No debes hacer daño a nadie más Sufrimiento ha terminado Joder, ¿cuántos vienen, no? Ahora no me va a contar las bajas Con la granada Ay, mierda Se me ha quedado Todo lo que se mueva El mando Otra vez Mierda, me van a matar No puedo teneros ahí mucho tiempo Y el mando a vuestros enemigos En serio El mando A batería Es una Merda Esto que es Renesí de potencia La velocidad de recarga Mira, pues de potencia Porque para la MG Me va a venir De lujo Hasta en las plantas De los pies Sí, se queda Pilla Ya me da una Conte Que a vega Se queda la imagen Pilla Y sin que ir Del cho Y punchar En el programa Pa' que Torne a nad El grito Del chico Destruz No dejéis Que se acerque Se ganó Se talla El directo Pero se queda La imagen Pilla Del directo Me da una Conte De eso Ya Vamos a que falle Debo esforzarme más Para buscar Otra vez Se ha activado El apuntado Automático Creo Sí Sí Porque rectifica La verdad A ver Ajustes ¿Puedeis haber ganado Algo? Solo Mi odio Eterno Estáis vivos Toda Una victoria ¿Dónde estaba antes? Son list No nos lo perdonará Pero por mí Puede irse al infierno Mirad a vuestro amigo ¿Veis lo que habéis hecho Con su bloque? ¿Dónde está lo de...? Esto no era Si sobrevivimos Vale Espera ¿Por qué me ha rectificado? ¿Hay ido al tiro Al puntar Con la mira? No Vale Ahora está bien Ahora sí Es que va... No me gusta A ver Vamos a mejorar La MG Profesor Es hora de decir A tus soldados De juguete Granadas Ah Estimulante Que hasta el nivel 20 y pico Nos los desbloqueo Solo nos queda La transmisión Te he volado Tu cerebro maligno La voy a solicitar A ver si alguien Se anima Ha sido una mierda Rarísima Palabra Kraft Necesitamos más aliados Tengo un plan Vale No podemos contactar Con vuestros ejércitos Así que habrá que buscar más ayuda ¿Veis un orbe flotante? Si, vemos el orbe En la barrera de Gordyvex El gorde Buscamos el mutaleco De los sauros Dele de los buzos Una muerte pilladosa 100 mil de orbe Y de expresa Ah, mierda Tengo que tirar detrás De su bola ¿Qué? Tío A ver ahora van aquí las tonterías ven compi ven no te muevas que cuanto jaleo ¿no? me acaban a matar y el orden aquí está si no se toca el orden, el orden no avanza tía el compi esta jodido tío no te muevas tío no te muevas tu vuelta más tonta está dando el cabezote este que mierda que cara ayuda a unos demonios es un triunfo y lo lamentaréis puede llevar un tiempo o algo responderá el enemigo de mi enemigo es mi amigo espero que el dicho sea cierto no no vale ahora si la vida pero si necesitáis retiraros no aquí hay que aguantar hasta el final va que aún no he pasado de aquí no 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 blindaje máximo blindaje máximo pero si no tengo blindaje a ver donde estaba ahí está el baúl aquí está esto blindaje letal no puedo y apoyo menos aún la chatarra que recoges nivel 53 maravillas sufrimiento ha terminado no no cosecha extracción no no cosecha cosecha extracción no a ver me falta me sacáis de Tricio mortales lo vais a pagar es 47 esto que es esto es una escopeta la escopeta es un arma satisfactoria pues me quedo la escopeta vale venga buena noche no puedo mejorarlo una guerra no se gana con los bolsillos vacíos Esta misión creo que no he llegado A jugarla todavía Las runas Oh sí Esta es Creo que sí Los soldados me van a comer Un mojón, chaval Mierda, detrás, tío Eh, pues estamos súper bien, ¿sabes? No era uno No era uno No era uno Yo creo que hay más de uno No era uno No era uno No era uno No era uno Pero no era uno No era uno Baja instantáneo, que bueno. Me ha aparecido delante de mí. Wow, la boqueta magia de un tiro. Pues que está lo de... La calaveria. Aquí queda uno, tío. Y esta boqueta es dios, ¿no? Vale, ya está. La culpa es mía por dejar de acercarte. Es el corazón más negro que jamás he visto en un humano. ¿Qué habla esto? Calla, feo. Ah, no, era altavoz. Que cada vez les costaba a morir, o es cosa mía. Que cada vez les costaba a morir, o es cosa mía. No, no. Una muerte pillanosa. Ahí va. Queda uno. Dios Va, que recargo Sí, y yo también, que solo me quedan 50 proyectiles Vale, ya está Vale, toda la munición al máximo, perfecta Y aquí había velocidad Para mí, para mí, para mí Oh yeah Mantened a vuestros socios espectrales fuertes Estamos juntos en esto Es hora de un ataque sorpresa Adelante Cada lugar adecuado para que no se les corte Buah, esto, la escopetilla ya no hace nada Mierda Hostia Vale, esto es un lanza Ah, no Qué jaleo A ver, va A mejorar la escopetilla Es hora de decir obvíderse a tus soldados de juguete Ah, hostia Qué problema es Vale, ha pegado por culo el bicho Cuenta tanto ¿Por qué sigo en pie? Buah Si un tanque Tiger y un psicópata tuvieran un hijo Las escopetas siempre son lo mejor de lo mejor Ya voy a coger el morotor No hay nada de ganas Ya salió volando No es país para zombies Que es que son mejoradas o algo Tío, ¿por qué me disparas, cabrón? A ver, esto es velocidad ¿Qué va? ¿Qué quieres? ¿Que pille la blitz? No lo va Necios mortales Habéis venido a morir muy lejos ¿Cómo se marca? ¿Aquí no puedo marcar? ¡Ay, mierda! Ha sido algo impresionante En toda la cabeza Vale A por culo y a tomar por culo también Dos bichos de esos A la m*** Y esto daño diabólico Aumenta el daño crítico Puedo más Pues sale otro chute de esto Compraron munición Lo que no me gusta es que no hay armas Solo munición, munición Es el arma con la que empiezas Y ya Yo no puedo Ay, espera Me falta el corazón Es esto A ver Implige más daño a los enemigos Ralentizados o aturdidos Probabilidad de convertir a un nado Probabilidad de ralentizar Nada Sí Vámonos de misión Equipo Veo una oportunidad de golpear a Von List Donde más le puede Pobres estúpidos El profesor Kratz os ha enviado a una muerte segura Oh Los manos no suelen interesarme Pero ese Von List Es digno de desprecio Nets Ovejas en la guarida del león Ya que Blink cuadrado Es Munición Tiempo para la extracción ¿La extracción? ¿También, tío? Toda vez vendrán más al mogollón Digo yo Guay, ya viene ¿Querra? Mierda Es que he cargado una luna Sí Ah, bueno Pero al llevar la mejora Ya carga más rápido Hostia, el cuadro Ya El cuadro baila Gráficamente está guay O sea, el juego se ve Y no sé si lo tengo configurado Con los gráficos a tope Mierda Ahí hay un cocho de estos Mierda Ya me he quedado Recargando Aquí tengo que meterme al final del pasillo Buah, no Ya, como pasa el cabrón en las paredes Sufrimiento Ha terminado Buah, que broma de Es que se hace Ya ha cargado Os habéis ganado la enemistad eterna del Overführer Wolfram von List Buena suerte Tenéis mucho que aprender Pero habéis dañado a Cortifex Y con eso basta Si Cortifex puede debilitarse Puede ser derrotado Bien hecho Es hora de volver a ocuparse de corte Vale, cada vez las Ya, pero que locura Si te hace cada vez Tengo que me ¿A qué colegas están rodeados? Vale, una hora Mierda Se ha salido uno de la partida La luz de tus ojos se ha extinguido Uy, 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 uy Tampoco me gusta ese ruido detrás Ahí viene Cuidado detrás Cuidado Ah, tío ¿Qué me faltan? Cuatro mil todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? ¿Potencia la velocidad de regeneración? No. A ver, tengo, tengo, tengo... No puedo construir nada aquí en el banco. Mira, granadas. ¡Eso te vendrá muy bien en la batalla! Tienes 200, esto cuesta 500, blindaje... Sois los necios a las órdenes de Krav. Pero en cuanto hayáis muerto, me obedeceréis a mí. ¡Suscríbete al canal! Voy a apretar ahí ya, tío. Vale, recargar, es lo mismo de antes. Hostia, el gordo, cabla. Ha subido. Vale, apagamos el loot. No se queda en el gordo. No se queda en el gordo. Ah, mierda. Ya. Ah, mierda. Hoy hago de artificial. Sobre sí. Ya sea gracias a ti. Hoy nada puede detenerte. Más que le he puesto a flotar la granada, eh. Mierda, tío. Mierda. No, tío. Ronda 7 únicamente. Pues nada, gente. La cruda realidad es que a veces gana el mal. Hasta aquí va a durar el directo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que el juego pinta muy bien. Y el modo historia tiene que ser una pasada. Mira, ya hemos desbloqueado los cargadores. Empuñadura. Esta. Culata, visor, no sé qué. Esto. Velocidad, pues hala. Miras. Hostia, esta es la antiaérea, ¿no? Me recuerda a la mira antiaérea. Oh, pues gente. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Adiós.